Reciban todos un abrazo en Cristo Jesús. Quisiera mandarle un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de sus pantallas. Aquellas personas que se encuentran un poco dedicadas de salud. Por aquellas personas que están pasando por ese momento, por dificultades, por problemas. Quiero mandarles un saludo muy especial a todos ustedes. Que Jesús, que es amor, que es misericordia, siempre los acompañe, los bendiga. Les dé la gracia para salir de esos problemas, de esas dificultades. Y que Jesús siempre les dé la sanación, tanto del alma como del cuerpo. En este domingo 24, tenemos un abanico de posibilidades de parábolas. Por eso quisiéramos aprovechar este momento para invocar al Espíritu Santo. Para que este encuentro que vamos a tener con la Palabra de Dios, con su amor, con su misericordia, pues nos sea muy provechoso a todos nosotros. Siendo más, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, para que sea el que nos ayude, que nos mueva a interiorizar con su fuerza, con su gracia, con su amor, la Palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Que nosotros nos identificamos con los dos hijos del Evangelio del día de hoy. Esos hijos que no saben corresponder ni recibir el amor de Dios. Dios, por eso ilumínanos, ilumina nuestro corazón, para que nunca se endurezca y siempre sea dócil a tus santas inspiraciones. Ayúdanos a confiar en la misericordia de Dios. Tú nos revelas a Dios como un Padre cercano y lleno de ternura, que siempre nos espera con los brazos abiertos. Incluso a pesar de nuestros errores y debilidades, Tú siempre estás ahí, Espíritu Santo. Concedernos la gracia de vivir una sincera conversión, enfocada desde el amor de Dios, desde su paz. Que podamos entender el amor y perdonar a aquel que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor, a olvidar aquellas personas que nos han hecho daño. Espíritu Santo, ilumina nuestra vida. Ven con tu poder. Vela iluminar la oscuridad de nuestro pecado. No permita que nos desviemos de los caminos de salvación, de los caminos de la santidad. Siempre guíanos, fortalécenos en los momentos de dolor y angustia. Sánanos, sana nuestra mente y nuestro corazón, para que así nosotros podamos dar un auténtico testimonio de tu misericordia. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos a la palabra del Señor a través de este Salmo 50, que es un Salmo de perdón, un Salmo de arrepentimiento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este momento, que nos ilumine, que Él sea el que siempre nos dé esa gracia. Dice el Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava el todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, créanme un corazón puro, renúvame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación vamos a tener la lectura del Evangelio de este domingo del tiempo ordinario que es tomado del evangelista San Lucas. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Dice, Todos los recaudadores y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Entonces los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo diciendo, Este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene sin ovejas y se le pierde una, no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la que se le perdió hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra, seguro que se la echa a los hombros, lleno de alegría, y al llegar a la casa llama a los amigos y vecinos y les participa de su felicidad diciéndoles, ¡Qué alegría! Encontré la oveja que se me había perdido, pues yo les digo que lo mismo sucede en el cielo. ¿Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse? ¿Y si una mujer tiene 10 monedas de plata y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado su moneda hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les participa de su felicidad diciéndole, ¡Qué alegría! Encontré la moneda que se me había perdido. Pues yo le digo que así es la alegría que hay entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepienta. Luego les dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde arrochó todos sus bienes llevando una vida en libertinaje. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en esa tierra. Empezó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país que lo mandó a cuidar los cerdos y sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Voy a volver a donde mi padre y le digo Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y efectivamente, emprendió el viaje y se fue a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo divisó y se conmovió. Corrió y lo recibió con abrazos y besos. El hijo empezó, Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus sirvientes, Pronto, saquen la mejor ropa y vístanlo con ella. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el novillo más gordo y mátenlo y hagamos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y resucitó. Estaba perdido y lo encontramos. Empezaron el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver cerca ya de la casa oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los sirvientes y le preguntó ¿Qué era eso? Él le dijo volvió tu hermano. Y tu padre mandó a matar el novillo más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se puso furioso y no quería entrar. El padre salió y empezó a rogarle que entrara. Pero él replicó Fíjate cuántos años hace que te estoy sirviendo sin desobedecer jamás una orden tuya y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Pero apenas llega este hijo tuyo que derrochó sus bienes con mujeres de mala vida para él si mandas a matar el novillo más gordo. El padre le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y resucitó estaba perdido y lo hemos encontrado. palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hemos escuchado un capítulo del evangelista San Lucas un poco extenso de hecho es todo un capítulo donde se nos relata que Jesús estaba predicando la palabra de Dios y en eso van los recaudadores y pecadores y fariseos y los escribas a escuchar a Jesús y Jesús bien escuchando como lo juzgaban a él por comer con pecadores aprovecha la ocasión para evangelizarlos para llevarle la palabra de Dios y lo hace a través de tres parábolas o tres ejemplos de la vida cotidiana recordemos que fue la parábola de la oveja perdida la parábola de la dracma perdida es decir la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o también conocida como el padre misericordioso diríamos que este evangelio da pie para hablar de muchas cosas pero en este caso quisiera que nos enfocáramos en la última parábola en la del padre misericordioso en el hijo pródigo escuchamos en el relato de que un padre tenía dos hijos el menor le dijo padre dame la parte de la herencia que me corresponde su padre sabiendo que su hijo era un inexperto en la vida aún así le dio la parte que le correspondía a su herencia el hijo la vendió cogió bastante dinero y se fue a otras ciudades a otras tierras a gastar de manera no tan buena iríamos de una manera de una manera muy desordenada la plata que recibió de la herencia cuando él vio que se había gastado todo él comenzó a decir ahora sí que voy a hacer me he gastado me he gastado todo lo que tenía ahora no sé qué hacer tanto que él tuvo que decir que le dan permiso para cuidar cerdos y él deseaba llenarse con lo que llamamos nosotros dentro de nuestra cultura la alabaza o la huamaza pero no lo dejaban comer la alabaza de los cerdos hasta que él se puso a recapacitar hice muy mal en gastarme el dinero hice muy mal en irme de la casa así que diríamos que él tocó fondo se hundió hasta el fondo diríamos del río y golpeados por los problemas de la vida comenzó a recapacitar y decir vea cuántos trabajadores de mi casa de mi papá están comiendo mejor tibio tienen un techo tienen un abrigo y yo no tengo nada entonces él comenzó a recapacitar y decir lo mejor es que vaya que deje a un lado mi orgullo mi ego a un lado y vaya a pedirle perdón a mi papá a ese papá que siempre me abrió las puertas de su casa así que él emprendió viaje y comenzó a practicar en el camino le voy a decir a mi padre esa y esta manera ¿qué nos quiere decir esta parábola el hijo pródigo ahora? ¿cuántas veces nos pasa lo mismo que este hijo menor? ¿cuántas veces nuestros padres nuestros mayores nos aconseja y nos dice hijo mi hijo vea escuche este consejo yo le aconsejo que no haga ello yo le aconsejo que evite ese error pero muchas veces no escuchamos porque queremos tener la razón en todo lo que nosotros hacemos y decimos pero hasta que nosotros no nos equivocamos no comprendemos del error tan grande en el que estábamos y comenzamos a entender de que la gente que nos estaba aconsejando de que las personas que nos estaban corrigiendo son personas que ya han vivido esos errores o que esas personas ya pasaron por ello y no quieren que nosotros pasemos por esos errores por esos mismos errores solo un corazón atento a la escucha es capaz de acoger esos consejos un corazón humilde que sabe que nosotros no nos la sabemos todas sabe que hay gente con mayor experiencia que nosotros personas que ya han pasado por esas circunstancias pero aún así nosotros no acatamos esos buenos consejos de esas personas que nosotros les importamos pero que nosotros queremos hacerlas a un lado eso es de manera muy triste como hoy por hoy se ve eso por otro lado cuando leía este evangelio del hijo pródigo recordaba a todas las madres y sobre todo nuestro continente latinoamericano nuestra amada Colombia cuántas madres sufren cuando ven que sus hijos están mal encaminados cuando están por los caminos del vicio de la delincuencia de cosas no muy buenas madres madres que se preocupan por sus hijos y tratan de hacerlo mejor por ellos cuántas madres tienen que hacer el papel de mamá y papá y tienen que liderar un hogar ella sola o ellas solas cuántas madres tienen que salir a trabajar fuertemente para darle una educación a sus hijos cuántas madres salen de sus hogares a trabajar preocupadas sin saber si su hijo habrá comido o no habrá comido madres que tienen sus hijos lejos en el extranjero sin saber si su hijo está comiendo está trabajando si está pasando por alguna necesidad cuánto dolor hay en cada madre que sufre por sus hijos y más cuando los ven mal encaminados cuando los ven sufriendo se luchando con una larga enfermedad cuánto dolor hay en ellas dolor que en ocasiones no es comprendido sino que es un dolor que es juzgado que es rechazado que es criticado y a veces pasa eso en nuestra sociedad para nosotros los seres humanos para nosotros es más fácil juzgar a otra persona sin saber lo que está viviendo sin saber que posiblemente si nos medimos los zapatos de ellos y nos ponemos en el lugar nos queda grande pero a veces nosotros optamos por el camino más fácil que es juzgar a la persona sin aconsejarla sin decirle eh usted está equivocado lo que usted está cometiendo es un gran error mire es este camino pero no a veces encajamos y vivimos y encarnamos el hijo mayor del hijo pródigo que nos encargamos de juzgar a los hermanos incluso a nuestra propia familia a esa persona que tal tales y esto y esto porque para nosotros eso es más fácil criticar y juzgar pero nunca decimos voy a tomarme tiempo para corregir a este hermano para decirle que está equivocado o para decirle que lo quiero que lo perdono que lo del horror que cometieron que va en el pasado pero nosotros no preferimos guardar rencor hacia la otra persona y cargar con ese peso con ese dolor con esa ira con esa rabia preferimos cargar con ello a ir a dialogar a que nos perdonen nosotros en ocasiones damos campo más al orgullo sin saber que el orgullo nunca recogemos nada bueno ningún fruto se recoge el orgullo solo más división más pecado más dolor más resentimiento más separación que bueno que nosotros a la luz de este texto del evangelio podamos nosotros recapacitar recapacitar en tres cosas la primera aprendamos a escuchar cuando una persona nos quiera dar un consejo pero ojo un consejo bueno aceptemos dos cuando una persona nos quiere corregir aceptemos con amor cuando una persona nos dice está haciendo las cosas mal usted se está equivocando sabemos que cuando una persona nos corrige duele y eso lo dice la palabra de Dios nos duele un poquito porque muchas veces no aceptamos de que otra persona que es menor o que tiene muy poca experiencia o que una persona que poco conocemos nos corrija porque eso duele cuando nos corrigen pero nosotros la persona que es madura sabe que esa persona que me está corrigiendo es porque me valora porque me quiere porque me estima y porque no me quiere ver todo el tiempo equivocándome aceptemos con amor y valoremos esas personas que nos corrigen porque esos son los auténticos amigos aquellos con amor nos corrigen un error y no aquellas personas que nos acolitan los errores y que nos dicen no hágale tranquilo hágale siga equivocándose siga pecando que todos somos pecadores no esos son los falsos amigos esas son las personas que nunca debemos escuchar y tres aprendamos a no juzgar a las personas madre Teresa decía un dicho muy bonito decía cuando nosotros nos encargamos de juzgar a las personas no nos da tiempo para amarlas que bueno sería que nosotros aprendamos a ponernos en el lugar de la otra persona como dice el dicho quien quita que nos quede grande esos zapatos evitemos las críticas y verdad nosotros centrémonos en más en amar que cuando centramos más en amar a las personas y no en guardar odio somos personas más felices somos personas más alegres porque la persona que no tiene en cuenta el mal es una persona que se libera de todo odio de toda carga por último ya para despedirme quisiera que nos encomendáramos a nuestra madre del cielo a nuestra patrona a la virgen inmaculada pidámosle a ella que siempre nos dé la gracia y permanecer fieles al señor incluso en los momentos de dolor en los momentos de angustia pidámosle a ella que nos dé esa gracia y que nos tome de su mano y siempre nos guía y nos oriente a quien es la salvación que es su hijo amén un Dios les pague a con ustedes por sacar ese valioso tiempo para tener un encuentro con Dios encuentro con su palabra con su misericordia como siempre hemos dicho todo el tiempo que ustedes inviertan en Dios no es un tiempo perdido es un tiempo ganado le damosle a Dios que siempre dame su gracia en nuestros corazones y le agradecemos al señor John Jairo por permitirnos Jairo por permitirnos grabar una vez más al canal Teletatamá a todos ustedes un Dios les pague que el señor y la santísima virgen siempre los acompañe y bueno cerremos con esta bendición el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias que los acompañe siempre pueden permanecer en paz Dios los bendiga